En el corazón de la República Dominicana late un documento que ha sido la piedra angular de su identidad y soberanía, la Constitución. Desde las sombras de la historia, este texto ha emergido como el guardián de los derechos y libertades de su gente, el faro que guía el curso de la nación. Cada palabra inscrita en sus páginas resuena con los ecos de las luchas pasadas y los sueños de generaciones, tejiendo una narrativa de resiliencia y esperanza. La Constitución no es solo un documento jurídico, es el alma de la República Dominicana, el reflejo de su pasado y la promesa de su futuro. Esta es su historia. La nación es una comunidad étnica que ocupa un mismo territorio y comparte elementos afines que mantiene unidos a sus integrantes y les permite construir una identidad cultural e histórica. Entre los diversos factores que integran una determinada comunidad étnica, figuran la religión, el idioma, la cultura, las tradiciones y una historia compartida. Cuando la nación se organiza políticamente, surge un aparato jurídico y político denominado Estado, que la dirige, compuesto además por un conjunto de órganos superiores, también llamados gobierno, que dictan las normas que regulan sus ejecutorias. Tanto el Estado como la nación necesitan de un código normativo que reglamente sus actos y determine la forma de gobierno que tendrá el país. A este código se le llama Constitución. La Constitución es el ordenamiento político-jurídico fundamental de una nación. Establece los órganos gubernativos del Estado y fija sus poderes y sus límites. Otra concepción se refiere a la Constitución como el Acta de un Estado o a la Ley Primera Fundamental, que le confiere personalidad jurídica tanto al propio Estado como a los poderes públicos. Existen diversas denominaciones con las cuales los especialistas se refieren a la Constitución, tales como Carta Magna, Pacto Fundamental y Carta Sustantiva. Es considerada ley fundamental porque establece los principios generales del Estado y porque de esa ley suprema se deriva todo el sistema jurídico de un país, leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos, etc. Una vez se ha redactado y aprobado la Constitución, ésta debe ser promulgada como ley por el Congreso Nacional o Poder Legislativo. La Constitución, según Ferdinand Lasalle, no es una ley cualquiera, sino más bien la Ley de las Leyes, esencia y fundamento de todas las leyes ordinarias o generales de una nación, conocidas como leyes adjetivas. En un Estado de Derecho, nada es legal si viola la Constitución. Desde tiempos antiguos, en Grecia y en Roma, se tienen noticias del uso de las Constituciones como códigos de normas redactados para controlar el ejercicio del poder por parte de las personas electas por la mayoría del pueblo para dirigir el gobierno. De ahí que, desde el surgimiento del Estado, éste haya estado regido por un conjunto de normas jurídicas llamadas Constituciones. El concepto de Constitución, como se conoce en la actualidad, data de la época medieval. La primera norma constitucional es la del pueblo inglés, pues fue en Inglaterra, hacia el año de 1215, cuando, superados algunos conflictos entre la nobleza y el rey Juan, también conocido como Juan sin tierra, fueron reconocidos determinados derechos de la nobleza mediante la Carta Magna. Ésta no fue una Constitución en el sentido estricto del término, pero sí marcó el comienzo de principios y normativas, ya fueran escritos o no, que limitaban los derechos tanto del monarca como de la nobleza. Las constituciones pueden ser consuetudinarias, es decir, no escritas o no codificadas, bajo las cuales gobernantes y gobernados se rigen de conformidad con normas y costumbres aceptadas por la generalidad de la gente. También existe en la modalidad de constituciones escritas, que es la que desde finales del siglo XVIII prevalece en los estados de derecho modernos. En la actualidad, en el Reino Unido o Inglaterra no existe una Constitución escrita, aun cuando el Código Normativo que rige dicha nación en gran parte se fundamenta en diversos documentos escritos, como por ejemplo la Carta Magna, que data del siglo XIII, y el Bill of Rights de 1689. En el caso de la República Dominicana, desde el nacimiento del Estado, este cuenta con una Constitución escrita según el modelo liberal y democrático occidental. En el sistema constitucional se distinguen dos tipos de constituciones, rígidas y flexibles. La Constitución es rígida cuando sólo puede ser modificada o reformada por una Asamblea Constituyente convocada o apoderada específicamente para tal caso. En cambio, una Constitución se clasifica como flexible cuando puede ser modificada o reformada por el órgano legislativo ordinario, es decir, una Asamblea establecida para crear legislación ordinaria. La Constitución Dominicana es de carácter rígido, aunque hay juristas partidarios del criterio según el cual, debido al elevado número de reformas que la misma ha recibido, en ocasiones también ha sido de tipo flexible. El 27 de febrero de 1844, el pueblo dominicano proclamó su independencia política y creó un Estado con el nombre de República Dominicana. Durante los primeros meses de su existencia política, el joven Estado dominicano tuvo como Constitución provisional el Manifiesto del 16 de enero de 1844. Sin embargo, entre los meses de julio y noviembre, se convocó una Asamblea Constituyente con el mandato de redactar la primera Constitución Dominicana. Los dominicanos, entonces, ya estaban familiarizados con el concepto de Constitución, pues a principios del siglo XIX, en la parte española estuvo en vigor la Constitución de Toussaint, después de que, en 1801, éste unificara la parte española de la isla de Santo Domingo con el Santo Domingo francés. Más adelante, a partir de 1812, durante el periodo que, en historia dominicana, se conoce como la España Boba, en Santo Domingo estuvo en vigor la Constitución de Cádiz. En 1821, el doctor José Núñez de Cáceres separó Santo Domingo de España y creó el Estado Independiente de Haití Español, el cual estuvo amparado por un acta constitutiva, que fue una especie de ley fundamental, pero de existencia efímera. Poco después, a raíz de la expedición de Jean-Pierre Boyer, en 1822, que dio origen a la dominación haitiana 1822-1844, los dominicanos fueron gobernados bajo los preceptos jurídicos de la Constitución haitiana de 1816, que luego fue revisada en la Constituyente de 1843, en la que participaron varios diputados dominicanos. Una vez convocada la Asamblea Constituyente, el decreto dispuso que los constituyentes sesionaran en la Villa de San Cristóbal, alejados de la sede central del gobierno, de modo que tuvieran toda la libertad de acción y de opinión necesarias, al tiempo que sesionaran, alejados de la influencia perniciosa del espíritu de partido. El Congreso Constituyente estuvo integrado por 32 diputados, 4 por Santo Domingo, 3 por Santiago, y otros 3 por el Ceibo, 2 por Azoa y 2 por la Vega, y 1 por cada una de las comunes restantes. Para presidir la Asamblea Constituyente, fue elegido el poeta, escritor, pensador, y luego sacerdote Manuel María Valencia, uno de los dominicanos de más vasta cultura de aquella época. La constituyente quedó instalada el 24 de septiembre de 1844, y una comisión especial constituida por Vicente Mancebo, Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, Juan de Aponte y Andrés Rosón, fue designada para redactar el histórico texto. Para redactar la primera Constitución Dominicana de 1844, los constituyentes tuvieron como fuentes principales la Constitución de Filadelfia de 1787, la Constitución de Cádiz de 1812, así como las constituciones francesas. Sin embargo, el antecedente directo de nuestro pacto fundamental lo constituye la manifestación del 16 de enero de 1844. En la Constitución también se advierte cierta influencia de las ideas revolucionarias francesas contenidas en la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los legisladores dedicaron poco más de mes y medio para deliberar sobre el nuevo proyecto de Constitución, que finalmente fue sancionado, promulgado y firmado el 6 de noviembre de 1844. El resultado fue un pacto jurídico casi perfecto, inteligentemente concebido bajo la influencia de las ideas liberales norteamericanas, francesas y españolas plasmadas en diferentes constituciones. El primer artículo de la Constitución estableció que los dominicanos constituyen una nación libre, independiente y soberana. Además, consagró el sistema democrático de gobierno que, entre otras características, debe ser civil, electivo, alternativo y representativo, principios que aún se mantienen en la Constitución Dominicana reformada en 2015. Desde 1844, la Constitución Dominicana ha sido el pilar esencial de la nación, manteniendo invariables sus principios fundamentales. Este documento refleja la resiliencia y adaptabilidad del pueblo dominicano, preservando ideales de libertad e igualdad y continúa siendo la base sobre la cual se construye el futuro de la República Dominicana. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropical.